A ustedes como medio de comunicación, la verdad esto parece una rueda de prensa, lamentablemente. Tenemos que estar y llegar a este tipo de situaciones ante lo inconveniente que nosotros pasamos como dirigentes. La verdad que venimos, hemos dejado casi más de un mes para que la municipalidad haga su trabajo. Supuestamente debería ser eficiente. Ante, la verdad, ante el retraso que ha habido, hemos tenido la obligación de venir la semana pasada y nos encontramos con varias situaciones que supuestamente la vez pasada decía que el alcalde no había firmado el contrato. Bueno, dado ese caso, yo me expresé en los medios de comunicación, avisen al señor alcalde que venga a firmar. Bueno, lo firmó, pasó supuestamente de logística, pasó a asesoría legal. Cuando fuimos a ver la asesoría legal, regresamos a logística y a este personal nunca lo encontrábamos. Durante toda la semana le hemos encontrado un solo día. No sé, nueve de la mañana los señores no aparecen. Yo no sé cuáles son las horas de entrada de estos señores, porque nosotros llegamos ocho y cuarenta y cinco, nueve de la mañana. Si ustedes van ahorita, esas oficinas están cerradas. ¿Digamos que esto se ha vuelto recurrente al momento que usted ha venido precisamente a esta área? Claro, de la semana pasada, como digo, son tres días que no lo hemos encontrado a los señores. Salvo que lo hemos encontrado un solo día. ¿Ha consultado si es que está con permiso médico, delicado de salud? Un solo día nos expresaron que estaba con permiso, pero no permiso no sé para qué, pero el resto de días. Lo que pasa es que en las áreas también respectivas a los que están coledaños también se tapan, dicen no han salido. ¿Cuántos señores todavía no ingresan a sus labores? ¿Pero está con el sugerente de recursos humanos o el gerente municipal para que vean esta situación? Le hemos hecho saber hoy día al gerente y le hemos invitado que él vaya y vea que las oficinas están cerradas. Y él, bueno, dice, tiene razón porque seguro que lo ha visto, ¿no? Está cerrada, dice las oficinas. Entonces él corrobora de que nosotros lo que decimos es verdad. Nosotros nos venimos empecinados en esto porque nos hemos presionado por el morador. Discúlpeme si nosotros nos hemos puesto traba a todo este tipo de proyectos porque deberíamos haberle puesto trabas ante los inconvenientes que ha habido, pero era de retrasar tres o cuatro meses más. Pero nosotros nos hemos visto presionados por la necesidad de la gente, del poblador, porque nos hemos visto moradores que vienen cargando el agua, personas de 70 años cargando el agua. Hemos tenido que ser condescendientes, pero dejamos que la municipalidad haga su trabajo. Pero lamentablemente... Desde que inicia el proceso de licitación de esta hora, ¿se han reunido con el alcalde? ¿Lo han encontrado el alcalde después que ha terminado este proceso? Bueno, desde que se dio la transferencia hasta el día de hoy no hemos tenido la oportunidad de verlo al alcalde, para nada. ¿Cuántos días son más o menos? Ah, casi son unos tres meses, ¿no? Que ya no nos movemos al alcalde. Entonces, por eso ese día cuando me dijeron que faltaba la firma del alcalde, que el alcalde no venía a firmarle, yo le dejé un mensaje, díganle, avísenle, pues no, avísenle que venga a firmar, no, ya no puedo hacer más. Que los medios de comunicación ya sean los portadores para que puedan... De atender a la logística, ¿qué es lo que faltaría prácticamente ya para...? No, ahorita lo que falta nada más que logística, como ya tiene la firma, el contrato ya firmado, subir al sistema y pasarlo a obras para que ellos determinen una reunión, determinen cuándo va a empezar la ejecución de las obras. Nada más eso falta. Entonces, después dicen, no, logro es nosotros cuando... Nosotros como dirigentes tenemos que estar viniendo a presionar a cada momento para que esto rápido acelere. Parece que todavía quieren un empujón de los dirigentes, como se ha hecho levantando observaciones, nuevamente quieren eso para que esto se dé. Señor Lázaro, ¿tiene conocimiento el gerente de su presencia? Sí, casualmente hemos venido conversando el día de hoy con él, al ver que no hemos tenido ya en las áreas que no respondan. Bueno, hemos conversado con él, él ha quedado a invitarnos a la una de la tarde, que hoy día se debe definir cuándo va a ser la fecha de la ejecución de la obra. Entonces, a la una de la tarde tenemos una reunión con el gerente para que muy buena atención de parte de él al hago. Yo por eso le digo, no, no son todas las áreas, pero hay algunas áreas que hay que llamarle la atención. ¿Tiene fe en que se realice la reunión o le digan que no ha ayudado? Pues está agendado, sí, ya está agendado para la una de la tarde el día de hoy, ¿no? Entonces, por eso le digo, yo no generalizo, pero sí digo algunas áreas. Ojalá que el alcalde o en todo caso el gerente tome cartas en este tema y puedan ordenar esas áreas, porque como yo le vuelvo a repetir, aquí les hace llegar al gerente, al alcalde les hacen que, porque nosotros tenemos que declarar, nosotros tenemos que dar explicación al pueblo del 17 de marzo, ¿no? Lázaro, ¿crees que el impedimento para la ejecución o la entrega de terreno ya depende netamente de los funcionarios de la municipalidad? Ya depende netamente de ellos que tengan que reunirse el día de hoy con los amigos ganadores de este consorcio para determinar qué día va a ser la... ¿Después de cuánto tiempo se ha firmado desde que se ha hecho la transferencia de dinero? ¿El contrato del alcalde? Sí. Bueno, recién tengo conocimiento hace tres días, creo que se ha firmado. ¿Qué tiempo ha pasado desde la transferencia? Ya más de dos meses que ha pasado esto, ¿no? Gracias, señoras, muchas gracias. En caso, este, no se dé la reunión, ¿cuál sería su...? Bueno, este, mañana estaremos a primera hora acá, pues, nuevamente, ¿no? O sea, tendremos que dejar nuestras labores por atender la necesidad del pueblo y estar empecinados en que esta hora se tiene que hacer lo más rápido posible. Como yo le he hablado a repetir, es la necesidad de un pueblo. No es tanto que nosotros queramos incomodar a la municipalidad ni a las autoridades para nada, pero sí es la necesidad de un pueblo y eso nos hace venir a nosotros y reclamar nuestros derechos. ¿Te adjudica que el alcalde no esté atendiendo formalmente? Bueno, este, está en labores. Creo que todavía no ha pasado, este, ha tenido licencia, creo, debería estar en sus labores. Lamentablemente no sé el tema. De repente está en algunas otras cosas. Desconozco, la verdad, este, su situación laboral del alcalde hasta el día de hoy. Pero yo sé que todavía está en labores. Gracias. Gracias.